Hola, buenas tardes, estamos preparando muy bien, dimos todo el 100% del entrenamiento, así que esta semana ya es más para renajarnos. ¿Cómo estás manejando la ansiedad cuando faltan dos días solamente? El tema del pesaje, ultimando los detalles para el sábado. Bueno, con el pesaje venimos muy bien, faltamos a 100 gramos de la categoría, que eso mañana se soluciona, así que estamos muy contentos. Elía, ¿cómo fue esta semana, estos días, cómo fue la planificación del entrenamiento? ¿Fue igual como siempre o se manejaron de otra forma? Porque es arriba aún la pelea, adierramos. No, estos dos últimos 15 días aflojamos lo que es la carga en el gimnasio, que estamos trabajando en Finepoint, y se trabajó un poquito más con manopleo, más trabajo de bolsa, y anteriormente habíamos venido a meter varios guanteos, guanteos en Junín, se guanteó con la cobrita Domingo en Junín, allá en el gimnasio de Mario Arano, y después guanteo acá con los chicos, con Tomás Alonso, con todos los chicos amateur, también se pudo hacer entrenamiento. ¿Estabas haciendo doble turno? Sí, estábamos haciendo doble turno, y hasta la semana pasada se trabajó con doble turno, porque la verdad que él venía muy bien, siempre 15 días antes, a veces aflojamos un poco los entrenamientos, según cómo lo va sintiendo Pantera, y él me venía diciendo que estaba muy bien, nosotros lo notábamos bien, así que entrenamos doble turno hasta la semana pasada. ¿Cómo se dio esta pelea? ¿Cómo fue que se lo anunciaron? Tener esta posibilidad de pelear por el título argentino. Sí, el título argentino quedó vacante, estaba Quintana, era el campeón, no sabemos por qué motivo él no peleó en enero, tendría que haber defendido el título, y bueno, la promotora Arano nos llamó para hacer la pelea, dijimos que sí. Bueno, Pante, el próximo sábado va a salir un colectivo acá, muchos autos, ¿te vas a sentir local allá en Río Cuarto? Sí, lo vamos a sentir local, gracias a la gente esa que se está apoyando para irnos, para ir para allá, que está apoyando para ir para allá, así que muy contento, vamos a sentirnos locales ya. ¿Qué sabes de tu rival? Sé que ha peleado acá en el de julio, lo conocen bastante, a él de su equipo de trabajo, ¿eso es una ventaja o una desventaja? No, no, él tiene su plan de pelea, nosotros tenemos el plan de pelea de nosotros, así que lo conocemos bastante, es un rival muy potente. ¿Cuándo van a estar saliendo para allá, para Río Cuarto? Salimos mañana a las 7 de la mañana. Esto que sea 10 rounds es lo mismo, venían peleando a 8 rounds, ¿cambian algo en el entrenamiento o no? No, sí, hemos apretado un poquito más los entrenamientos, ya veníamos preparándonos para esto, yo siempre les decía, así que la verdad que bueno, ahora es toda una experiencia, es todo nuevo para nosotros, tanto para el equipo como para él. Y bueno, esto recién arranca, sea el resultado que sea, pero igual, yo estoy convencido, no tengo dudas, nos vamos a traer el cinturón, el título argentino para 9 de julio. ¿Vos, Panterita, te esperá esta oportunidad de pelear por el título argentino o todavía no? Yo no me la esperaba, y bueno, me sorprendió, yo no me la esperaba, me sorprendió acá el DT con esa noticia, bueno, sabés la alegría que tenía, tenía ganas de entrenar hasta los domingos, y bueno, muy contento, muy contento. Bueno, ¿y estos días cómo lo estás viviendo? Me imagino que la familia apoyándote. Apoyándome con la familia a fondo, también los técnicos están también mandándome continuamente que me cuiden la comida, a fondo, que la comida, bueno, gracias a Dios la tengo todos los días, la vianda, la tengo en lomito, me brinda la vianda de comer todos los días. ¿Una de las partes más difíciles es el pesaje, Elías? Sí, igual desde amateur que comparte nunca tuvimos problemas para dar los kilos, él siempre estuvo en categoría, pero bueno, ahora entrenar de profesional es otra cosa, es otra alimentación, gracias a Flor de Paoli que ella nos ayuda con el tema de lo que tiene que comer y lo que no tiene que comer, y ahí los chicos del lomito, como dijo él, que le dan la vianda, y no, casi nunca fue un problema grave el tema de la comida, nunca tuvimos que hacer deshidratación ni nada para dar el peso, de amateur y profesional, así que eso a nosotros como técnicos también nos deja un poco más tranquilos, y a la hora de trabajar, de no andar renegando que tenés que dar los kilos. ¿Te cuesta vos, Pante, cuidarte mucho con la comida, o no, lo manejás tranquilo? Sí, cuesta, 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 lleva, pero bueno, tiene su recompensa ahora. Bueno, aparte de la gente que va a estar apoyándote, que va a ir en colectivo, también lo pueden ver por TNT Sport y por Combate Space. Sí, así es, a las 10 y media de la noche se adelantó el horario, y va a ser a las 11, así que 10 y media por Space y por TNT va en vivo. Bueno, Pante, Elías, muchísimas gracias por haber estado, y bueno, suerte y los esperamos el lunes con el cinturón, ojalá que así sea. Ojalá, ojalá que así sea. Bueno, gracias. Saludos para todos. Bueno.